Miércoles, así que la saludamos, profesora, me da mucho gusto saludarte, ¿todo bien? Bueno, bien, muchas gracias. Bueno. Gracias, gracias. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Ayurveda. Bien, ¿qué sería eso? Ayurveda, la ciencia de la vida saludable y feliz. ¿Ciencia de la vida saludable? De la vida saludable y feliz. Ajá. Eso. Y a ver, ¿cómo se manifiesta eso? Esto es una... es muy amplio. Es tan amplio que lo voy a tratar de reducir y hacerlo más global. Esto es una palabra ensáncrita, que es una de las lenguas de hace miles y miles de años, que se bajaron los escritos, bien, en esta lengua. Pero significa, lo voy a traducir al castellano, Ayur, vida y Veda, conocimiento. El conocimiento de la vida, o sea, el conocimiento nuestro. Bien. Esto dice que hace miles de años, hace más de 500.000 años, ¿no? De este conocimiento, donde dice que el humano está compuesto por cinco elementos. Bien. Fuego, aire, éter, tierra y agua. Estos cinco elementos están afuera también y lo tenemos nosotros. Esto dice que estos cinco elementos empiezan a desplegarse y se traduce en doshas. Ahí se puede ver que estos doshas son esta inteligencia, ¿no?, que abarca estos cinco elementos y que se manifiesta en el cuerpo humano. Bueno, básicamente sería eso, pero lo voy a llevar, porque la gente no sabe mucho lo que es la Ayurveda y tampoco lo que son en esta lengua de Sáncrito. Entonces, que básicamente sería cómo nosotros nos conectamos con estos cinco elementos que los tenemos en el cuerpo físico, pero nos conectamos con el exterior, ¿bien? ¿Qué actitud tenemos nosotros? Por ejemplo, en el día, ¿cómo yo me relaciono con el sol? Bien. Y después, ¿cómo me relaciono con la luna? O sea, con el día y con la noche. Esto nos lleva a cómo yo me relaciono en la forma que yo respiro. La fosa nasal es sol y la fosa nasal izquierda es luna. Bien. Esto sería cómo uno se relaciona con la respiración, cómo me relaciono yo con la naturaleza. Bien. Es casi, digamos, psicológico. Físico, psicológico, espiritual. Es todo, un componente, ¿no? Dice Ayurveda que nosotros que somos un microcosmo es exactamente como el macrocosmo. Bien. Entonces, nosotros tenemos cinco sentidos. Y bajo estos cinco sentidos sensoriales están estos cinco elementos. Por ejemplo, en el escucha, en el oído, tenemos el akasha. En los ojos, el fuego. En la piel, el aire. En la boca, el gusto. Por ejemplo, el agua, la saliva. Y en la parte de la nariz, la tierra. Porque podemos percibir y sentir los olores. Entonces, ¿cómo nosotros cuidamos estos cinco sentidos? Por ejemplo, si yo tengo un exceso de ruido, ¿cómo me afecta a mi escucha, ¿no? Claro. Estar todo el tiempo ese exceso si vivimos en la ciudad. Entonces, todo esto, al tener un desequilibrio en algunos de estos elementos, se produce una enfermedad. Claro. Por ejemplo, ¿cómo yo me relaciono con el fuego? Por ejemplo, con mis ojos. Y estoy todo el tiempo, más allá de que yo tengo un trabajo, tengo que estar con la compu, tengo que estar con el celular, pero también tengo que saber que tengo que tener un tiempo para despegarme de esto, cerrar los ojos. ¿Cuántos minutos al día yo me tomo para mí, para cerrar los ojos, estar en quietud, para hacer un descanso? O, por ejemplo, con la piel también, ¿no? Hay una imagen muy bonita que ahí sale esto de estar descalzo. Esto nos lleva que todo el cuerpo físico es el elemento tierra. Entonces, el contacto directo con la tierra, primero porque hacemos una descarga. Sí. O sea, a veces esto, los zapatos, todo lo que es de goma no nos deja. Además, eso se manifiesta porque hay mucha gente que le gusta andar descalzo. Claro. Y el mismo sentirse bien, el andar descalzo, es el contacto que uno tiene con la tierra. La descarga, digamos. La descarga, que no nos permite por los calzados que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, tomarse cinco o seis minutitos y de salir, y quedarme descalzo, respirar profundo, porque yo me estoy rodeando. Hay algo que es la naturaleza, que yo tengo que darme cuenta que hay árboles, que hay un sol, que hay viento, que hay sonidos de pájaros. Entonces, estos sonidos son propios también nuestros. Entonces, tener esa conciencia y ese contacto, esto nos invita a Yurveda. Sí. Sí, lo que pasa es que en el tormento del vivir que tiene la gente, en el tormento diario de salir, de entrar de un trabajo a otro, es como que eso resulta imposible. Hoy por hoy. Pero digo, la gente se tiene que dar ese minuto que vos decís. ¿Sabés qué pasa? Que si no te lo das, aparecen un montón de patologías. Sí, sí, sí. Un montón. Porque el cuerpo, a ver, la mente y el cuerpo no se pueden separar. No, no. Entonces, también, esto es muy importante para la gente que, por ejemplo, voy a decir algo tan básico. Al momento de yo ir a almorzar, ¿cuál es la actitud que yo tengo? ¿Qué actitud tengo yo cuando me siento? ¿Puedo darme cuenta de, por ejemplo, antes de comer parado? Bueno, me siento. Si tengo tele o ruido o mucha gente que come porque tiene un hábito, ¿no? De estar comiendo y con el celular respondiendo. Totalmente. Esto hace mucho daño. Sí, sí. Entonces, porque nosotros nos alimentamos no solamente con la boca, sino con los cinco sentidos. Tal cual. Y a veces uno dice, uy, me cayó re mal la comida. Eso es muy propio de la juventud hoy. Los jóvenes están con el celular permanentemente, no se lo sacan de la mano, no lo dejan un ratito. Entonces, eso es como que no permite, inclusive, la conexión familiar de los íntimos. Tal cual. Aparte de que yo no me estoy dando cuenta cómo me estoy relacionando con el otro, porque estoy con mi sonido, con el sonido, todo con el celular, sino es que me pierdo cómo me voy a nutrir con ese alimento. Y también la emoción, que yo, ¿qué estoy pensando? Si en ese momento, por ejemplo, me pongo a discutir de un tema. Claro, claro. Entonces, todo esto es muy importante que lo hemos perdido. Hoy por hoy está perdido. Y esto nos acarrea un montón de patologías. También, ¿qué actitud tengo yo? Yo, por ejemplo, si estoy todo el día angustiada, nerviosa, no me permito decir, bueno, de 24 horas del día, ¿puedo yo tener esta actitud de decir, bueno, cinco minutitos, dejar todo, respirar profundo? Está bien. ¿Qué pasa si yo no tengo fondo? Voy a decir algo que esto, bueno, todos tenemos plaza. Yo me imagino que en cualquier departamento tenemos una plaza. Sí, sí, sí. Entonces, salir, dejar, incluso está esto de abrazar los árboles. Que uno dirá, qué loca la gente, ¿no? Pero esto nos trae salud, porque la salud se crea desde adentro. Seguro, seguro. Entonces, a cada instante uno está creando el cuerpo, el cuerpo, así como la piel se regenera a cada un mes, el hígado a cada seis meses y diferentes órganos se van regenerando. Yo voy a decir esto porque a mí me gusta mucho. Voy a imaginar un edificio de seis pisos, ¿no? Y que todos los días uno esté sacando un ladrillo y poniendo uno nuevo. Entonces, de acá a un año se terminó y se completó. Pero, ¿qué pasa si yo sigo teniendo la misma actitud? Yo nunca voy a poder mejorar de este hígado graso, de esta alergia. O sea, porque vuelvo a repetir ese mismo patrón. Entonces, Ayurveda te dice, date cuenta que tu actitud frente a la circunstancia y a lo que te rodea, lo tenemos perdido. Que nuestros cinco sentidos sensoriales están bombardeados constantemente de información. Claro, claro. Entonces, Ayurveda te dice, descansa, haces descansa. Llega el fin de semana y capaz que acá esto va a ser, no sé si va a caer muy bien. Pero, por ejemplo, 24 horas del día, de lunes a viernes tenemos nuestras actividades. El fin de semana no nos vamos a meter al cine. A veces puede ser que nos metamos al cine, puede ser que nos vamos a cierto lugar. Pero tengamos la consideración de salir a la montaña, de ir al parque, darte una vuelta, de invitar a tus hijos, de salir del celular y decir, vamos a caminar con el perro. Bueno, hay una sana costumbre que está tomando mucha gente con relación al celular. De lunes a viernes, bueno, todo lo que el celular impone y nosotros le imponemos al celular, que es la comunicación permanente. Pero el fin de semana lo dejan, no le dan importancia. O sea, priorizan la relación familiar y eso está muy bueno. Hay mucha gente que está tomando esta metodología. Bueno, buenísimo, porque esto significa que nosotros que estamos haciendo, ganando salud. Claro. Y darte cuenta que es muy difícil, darte cuenta, qué es lo que me mantiene enfermo. Claro. Es tan difícil. Lógico. Entonces, si vos decís, bueno, quizás sea el pensamiento de todos los días, levantarme y agarrar, buscar el celular, responder mensajes. Entonces, es darte cuenta de esto, de parar, de la limpieza de los cinco elementos, de arreglarse uno. Lo hacemos casi mecánicamente. Cuando le planteas esto a la gente que va a yoga, cuando le planteas esto, ¿cuál es la postura de ellos? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Lo cumplen? ¿Tratan de hacerlo? Les copa. Les dice qué bueno. Pero les cuesta hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Les cuesta. Les cuesta porque es como que vivimos en una burbuja y volvemos a caer una y otra vez lo mismo y estamos comiendo con un montón de nuestros cinco sentidos bombardeados. Yo voy a decir algo que yo implemento en mi casa y con una adolescente y con una nena de siete. Llega la hora del almuerzo, se apaga todo. Se apaga tele, después del almuerzo volvemos con la tele, todo. Celulares muy lejos y es, en esto, ¿cuánto nos tardamos en almorzar? O sea, más tardamos en hacer la elaboración que en almorzar. Quince minutos en silencio, charlas y esto de hacer, porque la digestión es todo. Tener una buena digestión, o sea, la gente no lo sabe, pero es básicamente la salud de todo el cuerpo. Totalmente. Bueno, esto te invita a la yurrueda. Me encantó el tema, me parece que es para seguir continuándolo los próximos miércoles, así que hay que seguir concientizando sobre la yurrueda, porque me parece que es realmente importante. Si puedo decir algo. Sí, decir. Bueno, en el anterior lo dije, se sumó un montón de gente, quiero decir que empieza un reto de 21 días que se llama Salud Perfecta. Y esto arranca el día lunes 12 de agosto, hasta el 11, que es día domingo, yo voy a seguir recibiendo a la gente que quiera participar por 21 días, que yo voy a estar guiando este reto de Salud Perfecta. Perfecto. Así que bueno, esto quería sumar. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. La profe Vanessa.